Nos encontramos en la subida a Trancapunco, de aquí comienza el Sismapampa, lo que vendría a ser Trancapunco. El año pasado Patriceriana está sacando piedra de acá en el tractor, seguramente lo han empujado ahí, lo han dejado arrimado. Sigue el camino, una pequeña bajadita. Porque tan temprano reclinas tu daño, porque tan temprano reclinas tu daño. Sin llorar, jugo y anita. Música Podría ser la patria de atrás de mi casa. Lo que es Chacapunte, la carretera y la tanquita que le han puesto. Ya se han hinchado un poquito y yo creo que el carro ya puede pasar ya. Si viene el carro creo que se abre nomás y listo. Música Si por ahora viene el carro, una pequeña limpieza con dos peones, o dos peones si. Está pasando tierra ahí con carretilla pico. Música Se puede arreglar. Música Música La curva para allá para ver la casa. Pequeña limpieza. Música Ya se divide la casa. Música Esta pequeña subida. y llegaríamos a la casa. ¡Mirala, Lucho Martínez! ¡Alegría! ¡Paz! ¡Ah, mira, qué bien! ¡Ah, eres un hombre trabajador, ¿no? ¡Que nunca te olvidaría en la vida solitaria! ¡Ah, ahí está! ¿Cómo te llamas? ¡Harwood! ¡Harwood! ¿Cuántos años tienes? ¡Cuatro! ¡Ah, muy bien! ¡Ah, sí, es tres! ¡Ah, sí, es tres! ¡Ah, sí, es tres! ¡Este tronco, mira! ¡Este tronco, ya está raro! ¡Ah, pues se ve que tienes fuerza! ¡Este tronco, mira! ¡Este tronco, mira! ¡Se ve que se me ha roto la brima! ¡Se ve que se me ha roto la brima! ¡Se ve que se me ha roto la brima! ¡Se ve que se ve la tronco, mira! ¡Venga! ¡Ya venga, ya ve ya, pero, pero no! Si yo te quiero, si yo te adoro, porque no vuelves a madame mía, porque no vuelves a madame mía. Quiero ver, quiero ver, quiero ver, quiero ver, hay bastante espacio, ah, ahí está el criadero de judíos, doña Beatriz, ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? ¿cuántos? ¿cuántos hay? Y aquí está, ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? Aquí está, ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? Un barco se parece, un barco. Y pensar que estoy filmando de para allá. Su cuya hijo por me vino y se fue. Es algo que yo te tuve. Su cuya hijo por me vino y se fue. Ay, ya me he visto las fotos. Ya tomé un poquito de agua. Vamos, a ver, Saúl. Vamos a apreciar ahora el salto. ¿Cómo está? ¿Cuántos metros más o menos tiene? Bueno, aquí hay un monte. Personalmente se observa un montículo fuerte, lleno de piedra. En un jornal de cuatro puntas. Considero que todas las rocas se podrían poner ahí y cercarlo. Ahorita con la cinta no va a pasar nada, ni un animal. Muy bien. Así se observa esto. Bueno, aquí está el terreno hecho de lucho, ¿no? Sí. Su alfalfa de lucho. Y desde la otra parte. Estamos apreciando. Mira, si se podría ir, faltaría un poquito de cerco. Aquí está bien. Aquí hay buena altura. Ya es difícil que pase. Se pueden almacenar más piedras. Más de un metro de alto. Un metro diez. También está tan roca. Vamos a mirar hasta abajo. En el siguiente andón. También estamos apreciando que hay una inmensa roca ahí. Aquí está como cerco. No necesita columna, nada, cerco nomás. Y se andan las quinchas suficiente. Sí, sería el siguiente andén de lucho. Mira, allá es nuestra chata. Sí, ¿no? El alfalfa de todo el sueto. Ya, ya lo vi, ya lo vi. Aquí voy a ver lo que está en el cerco. Mira, eh. Está bien cercado. Y el molle está ahí trabajando como columna. Con todos sus raíces, pero está más bien empotrado. Aquí también el alfalfa es inmenso. Dos metros ahí de alfalfa. Aquí también. Inmensa roca que está ahí. Una puerta ya. Aquí toda la puerta que hay. El cerco también está bien. En vano ya se va a poner con uno cerco. ¡Levanta la mano! ¡Máquiquita! Ahí está don Lucho. Lucho con su vaca. Con un alfalfa. ¡Levanta tu mano, tío! Ya levanté, ya levanté. Ahí está su otro andén. ¡Tío! Ya levanté, ya levanté. Ya no levanté. No, 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 no. Tienes que dar a su vaca. Aquí tenemos la mitad de la que en tu terreno sería viviendo ahí una puerta, ¿no? Pero el cerco, mira, ¿eh? Está yendo de roca. Roca, 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 emoji. Aquí de repente hay una piedra, dos piedras más, se levanta esa partidita. Y es alto. Ya recién ya. Entonces, creo que ya puedes tener una noción general de cómo anda el cerco. ¿Y si quieres ver el paisaje de acá? Aquí está mi pobre pecho. Sin poder, ¿cómo olvidarte? Vamos a abrir el cerco. Y la puerta de lucho. Y en llanto se ha convertido. ¿Qué, cómo está? Mira. Mira, mira. Mira, vamos, vamos. Sí, sí. De las vacas, tu agua, ¿no? Para que se empose. Para los hombres. Sí, sí. Bueno, aquí está su hacienda de lucho Sí, limpiecito, bonito está Que le depunden y olvidatelo Cual ser el cariño que Dios teme Que yo el depunden y olvidatelo Coal ser el cariño que Dios teme Senadora, peace, dada Yadiano, yadiano Nos vamos a Sant Pedro de Sario y aquí que crías muy bien tío así estoy viendo acá aquí está el cerco entonces si es que falta por ahí una piedra que se ha caído podría hacer un cerco aquí un poquito que se ha venido abajo aquí Lucho contribuye poniendo cerco tanto para que proteja su terreno está bien cerca por ambos lados claro, cuidando también ¿qué plantas has puesto? escucha que recién después de 10 años hasta ahora ya estaría inmenso ya eso sucedía claro no, banco es difícil aquí lo que sale por acá para acá hay higo palta cuando estuviste conmigo bien bailadita andabas bien dolorosa estaba muy bien ahora que te veo con rostro ahora que te veo con rostro toda la chastrosa te veo toda la cañosa te veo todo el momento todo el momento todo el momento si pues ahí hay uno según la historia cuando quería pasar cartera por eso pero ahí ya ya hay un montón de calaveras si, si, si fui un día fui para allá allá para la presa antes y ahí a la calle 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 ¿has visto ya? al otro lado al otro lado y agarra y agarra el dolor y agarra el dolor diles que sabes amar y no que oigas olviozar grita si puedes querer saca fuerzas del dolor diles que sabes amar y no que oigas olviozar siempre para acercarnos perdiste esto por buscar la vanidad vuelve a querer otra vez pero a la sinceridad acuérdate corazón rebelde fuiste una vez acuérdate corazón rebelde fuiste una vez tú no sabías perder ni menos compadecer tú no sabías perder ni menos compadecer guarango pobrecito corazón naciste para sufrir y lloras tu cruel error por no saber elegir fracasaste una vez por querer la vanidad vuelve a querer otra vez pero a la sinceridad ¡ay! por aquí estaría la puerta de Lucho estos serían los últimos alquenes aquí está la casita de Lucho y como señalaba el texto que ha puesto Lucho lo dirigiendo los últimos ya está bien cercado esta última parte ¿ya está bien cercado? ¿me vas a jugar? está muy bien como dice Lucho acá Lucho ¿sí? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!